Hola, mi nombre es Hugo Cisneros, tengo 19 años, resido en la ciudad de Monterrey. Estoy estudiando Ingeniería Industrial, cursando mi quinto semestre de 8. Y mi fecha de graduación sería en mayo de 2017, si Dios quiere. Dentro de mi experiencia profesional, trabajé en la empresa Teleperformance como agente bilingüe, donde recibía llamadas de todo el país de Estados Unidos para activación de cable, teléfono e internet. He tomado certificaciones de 6 Sigma, Yellow Belt, y gracias a estas llevé proyectos en la empresa donde laboraba para reducir el tiempo de espera y aumentar la satisfacción del cliente. Y una representación a nivel mundial de México por proyectos de creatividad. Me considero una persona analítica muy observadora y con muchas ganas de aprender algo nuevo. Bueno, actualmente estoy en búsqueda de prácticas profesionales. Gracias.